Como ustedes están viendo, estamos haciendo el tendido de fibra en la zona del parque industrial MLF, le llaman acá. Estamos montando fibra, como ustedes pueden ver acá, los chicos están trabajando, están terminando de armar ahí unas fibras que tuvimos que soltar para retener y armar todo de nuevo. La idea es ir sumando metros de fibra a la ciudad. En este caso el parque lo está necesitando porque hay grandes empresas acá que necesitan buena conectividad. En este momento la conectividad que tienen es por aire hacia un nodo de wireless que tenemos acá sobre el cementerio parque. Como ustedes bien ya saben, hoy en día ya se necesitan muchos anchos de banda, las empresas lo necesitan para transferencia, para toda la labor que tienen diaria de facturación. Así que bueno, la idea es un poco de esto, es poder brindarle mayor calidad de ancho de banda, mejorarles el servicio que ya tienen prestándose. De hoy día ya lo que es internet es un servicio fundamental, necesario para todos, ya hasta en la vida cotidiana de cada uno lo estamos viviendo con este tema de la pandemia, que es inevitable no usarlo. Así que bueno, la idea es poder, como ya te dije, ir sumando metros de fibra en la ciudad. Ya lo tenemos, acá ya está todo montado, lo que es la parte física de materiales, ya se ha tirado todo, este es el último pedacito que nos quedaba. Ahora ya se empiezan con los trabajos de armado y de fusiones, así que yo calculo que ya para la semana que viene o 15 días más ya lo tenemos habilitado al servicio acá funcionando. Esto como esto lo estuvimos haciendo nosotros, los mismos chicos de la sección, lo hemos estado haciendo, lo he estado medio manejando así con los tiempos medios reducidos, hemos estado con una cuadrilla y también lo usamos un poco para ir nosotros afianzándonos con el tema de fibra y esas cosas. O sea, más allá de que nosotros el tema de fusiones lo tenemos muy claro, lo hemos estado manejando muy mucho, en lo que es montaje nos faltaba un poco de habilidad en eso. Entonces aprovechamos y vamos tomando práctica haciendo esto, porque lamentablemente lleva mucho tiempo montar fibra y no podés tirar un tramo y dejar el material acá, por las dudas te lo roben, entonces era venir y hacer todo lo que más se podía durante la jornada laboral y tratar de dejarlo terminado para no tener después problemas, que te cortan un cable o que te lo roben, lamentablemente hoy en día tenés que tener todos esos cuidados. Y en un lugar que hace por ahí 15, 20 años nadie se imaginaba que todas estas empresas iban a instalar acá, ¿no? Nada, era un campo que se loteó, se ha hecho, bueno, hay muchas empresas que lo están necesitando, muchos tienen facturaciones, muchos tienen sus galpones, como ustedes pueden ver, que tienen cámaras de seguridad, que hoy en día es muy necesario. Aquellas empresas que todavía no están acá, pero deciden a futuro instalarse, ¿ya van a contar con el servicio, no? Ya van a contar con el servicio, CES ya van a contar con el servicio, más allá de que ya hay servicio, porque se estaba prestando servicio por otra tecnología, pero lo vamos a poder hacer a través de la fibra óptica que se está avanzando mucho en la ciudad. En las próximas semanas ya comienza a funcionar, ¿no? Yo calculo que dentro de 15 días para estar más seguro, porque puede pasar algún contratiempo en la semana que los saco a los chicos de acá y los llevo a hacer otra cosa, entonces, pero la idea es en 15 días ya tenerlo funcionando. Gracias.